En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un marco de espejo, como este que está acá, con venecitas. Puedes recuperar un marco que ya tengas, puedes empezar de cero con una madera, en la cual le pegás un espejo y te queda un borde para decorar. Puedes tener un espejo ya viejo, que se pone negro a la punta, también puedes pegar sobre el espejo. La idea es hacer un espejo de manera muy fácil, utilizando venecitas, poniendo tiras completas o piezas sueltas, pero sin utilizar ninguna herramienta. Lo único que vas a necesitar va a ser una tijera. Si pegás sobre cola, vamos a usar cola carpintero. Si pegás sobre el mismo espejo, que puede estar arruinado o en perfectas condiciones, vas a pegar con silicona selladora, como la que usa el vidriero. Y si pegarás en una base cementicia, directamente a la pared, puedes utilizar silicona o adhesivo para cerámico. Está lista para hacer un espejo súper fácil, que con un detalle te va a quedar espectacular. En este vídeo te muestro todo. Pero acordate que venecitas vienen un montón de colores. Así que cualquier color que vos tengas en el ambiente, que quieras utilizar el espejo para unificar eso, vas a tener todas las opciones que necesites, eligiendo el color correcto. En este caso tengo yo un pedazo de madera, fibrofase 9 milímetros. Porque el tamaño debe tener 30 por 35, una cosa así, más o menos. No la voy a barnizar nada, pero no puede ir a un baño donde haya una ducha con mucha humedad. Puede ir a un toalete, pero no a un lugar donde vaya a haber mucho vapor. Porque la madera, por más que la protejamos, se infla un poquito y después como que va a escupir las piezas. No la primera vez ni la segunda, pero va a terminar pasando. Entonces, en un baño encerrado, no les recomiendo utilizar madera. Si la protegen con varias manos de hidrolac o algo así, les va a durar más tiempo. Pero no va a ser eterno. Bueno, voy a pegar con cola de carpintero, porque estoy en horizontal y tengo tiempo de secado. Si estuviese paradito, necesito poner algo cada tipo de sopapa como puede ser la silicona. Cuando tenemos cualquier material de necesitas clásicas, automazoladas, más altas, menos altas, lo que sea, tenemos que ver de cuánto queremos hacer el marco. Tenemos que ver qué material tenemos. En este caso, pongamos que va a ser esto. Este lado es el revés. El frente, lo que se va a ver, va a ser el papel. Entonces, ¿cómo calculo? Porque a veces me dicen, tengo un espejo 2 metros por no sé qué, pero ¿cuánto es el marco donde querés poner material? Entonces, vos tenés que saber qué material tenés, que le vas a dejar un poquito junta y así vas a poder calcular el espacio, ¿no? Entonces, yo en esta madera no es lo mismo que yo quiera hacer dos filas, que quiera hacer un marco de cuatro o que quiera hacer el marco de uno solo, de una sola línea. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos con estas clásicas. Si yo digo, bueno, quiero hacer de dos. Fantástico. Entra justo. Si yo lo tengo que hacer desde cero, voy a comprar el espejo, la madera, todo, con las medidas exactas para que me salga todo, que entran justas, que no tengo que cortar. Eso es lo ideal. Ahora, si yo tengo algo como ese espejo que tengo atrás, yo ya lo tenía. Entonces, no podía hacerlo un poquito más angosto, un poquito más ancho. No, era lo que estaba y entonces tuve que engañar un poquito la vista. No puse tal cual como estaban porque si no, o me faltaba un poquito o sobresalía un poquito. Entonces, lo tuve que ir adaptando, ¿sí? Pero para calcularse, fijan, ¿cuánto mide el tamaño de la pieza que van a utilizar? Que estas son de dos, pero nosotros en la tienda siempre ponemos. Venecita de 1,5, de 1,3, de tanto, de tanto, así ven. Y también ponemos siempre el tamaño de la plancha. Entonces, esta mide 30 y tiene 15 líneas. Y les ponemos siempre 18 por 18, 15 por 15. Entonces, se dan cuenta. Definen qué ancho le quieren dar a la guarda del espejo. Dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, lo que sea. Y después si miden el lado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer de dos líneas, yo sé que acá tengo 32 centímetros. Vamos a ponerle 30. Mide 33, pero vamos a ponerle 30. Entonces, tengo una línea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me sobra una, 7 por 30 centímetros, voy a cubrir 2 metros 10 lineales. Entonces, depende cuánto tenga yo, esto me alcanza para 2 metros 10. Si el ancho es 2, si mi guarda va a ser de 3, ya me van a, ya, menos metros, si es de 4 y así. ¿Sí? Así pueden calcular la cantidad material. Si es papel, tienen la opción de recortar el papel y pegar con papelito del revés y les va a quedar tal cual esta junta, o sea, no sacan cada una de las piezas, sino que pegan con papel, hacen las tiritas, 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 pegan con cola de carpintero en este caso, dejan secar, una vez que está seco con una esponjita, humedecen el papel y lo retiran. Ya está listo. Si hacen malla, que es como la que yo voy a hacer, van a recortar por 2, por 3, por la que quieran, pegan con malla y todo, esperan que se seque y empastillan. ¿Sí? Esto es lo mismo que la de recién, nada más que es otro formato, es un poquito más alta, está bueno porque son piezas como irregulares, están como esmaltadas, son muy una bomba, pero en definitiva son venecitas, malla igual que las otras, ¿sí? Yo le voy a hacer de 2, lo presenté, tomé las medidas y ya me hice cortar el espejo justo para esto, ¿sí? Ahora, si bien esta plancha es como que empieza medio irregular, empieza una más alta, una más baja, ¿sí? Sí o sí, cuando empalme voy a tener que ver cómo lo encajo, porque si no me queda un pedacito, si yo lo pongo cada vez cual, me queda como un pedacito, acá me quedan muchas juntas, yo quiero que los dos aparezcan justo en el borde, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo que vamos a ir engañando un poquito el ojo. Lo más importante cuando trabajan con malla, pueden pegar con malla y todo, que eso lo hace simple, pero corten bien al ras, porque si ustedes dejan este poquito de malla ahí, después, si está para afuera, sobresale y queda horrible. Si va a ir para adentro y lo tapa el espejo, no hay problema, ¿sí? Pero si no, corten bien al ras, porque eso después queda muy desprolijo y es muy difícil taparlo con la pastina. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es cortar por la mitad, porque quiero empezar en el borde. Y suponete que yo sigo acá y digo, me entran dos piezas justas, acá no quiero que se junten tantas iguales, voy a poner así, de este lado. Si yo pongo esto así, no sé si se llega a ver, acá tengo bastante espacio. Pero si yo lo pongo muy ahí, me queda un espacio acá. Y si yo lo pongo esto así separado y nada más, es como que se nota que viene con toda una junta y después un espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando no me encaja justo, esto aplica para todo, voy a dejar sobre la malla, pero le voy a hacer un par de cortes más. Entonces, empiezo en el borde, le dejo dos milímetros más que los que trae, que a simple vista ni se nota. En el siguiente paso, le vuelvo a robar otros dos milímetros más. Y ahí, es como que esa separación que tenía, la fui repartiendo en todo el largo. Esta tira, también me aparece irregular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy cortando el band, como jugando con esto, es decir, que me encaje, que no sobresalga malla. Corto, ajusto y vuelvo a hacer. Entonces, con eso, de esa manera, ¿qué tenemos que hacer? Es que nosotros miremos el trabajo y no veamos dónde empieza una tira y dónde empieza la otra. Entonces, siempre vayamos engañando. ¿Cómo sabemos si está bien? Si nosotros lo vemos y vemos todo integrado. Ahora, esto es si voy a pegar con, si voy a tomar las juntas. Porque toda la malla que se ve acá de fondo, se ve cuando yo la pego. Yo pego así y si no voy a tomar las juntas, se ve toda la malla y por ahí no está bueno. Si no van a tomar las juntas con pastina, lo que van a hacer es, van a pintar la madera de un color que les guste. En este caso podría ser un chocolate, una cosa así. Y van a hacer este trabajito. Tienen la plancha. Y van a ir arrancando las piezas. Arranco. Ella me queda sin la malla. ¿Sí? Sin la malla. Nada. Entonces, arranco. Me pongo a tomar mate. Estoy charlando con alguien. Y me pongo a arrancar, arrancar, arrancar. Cada una de las piezas. Pongo cola de carpintero. Lo más prolijo posible. No en todo, sino como en los puntos donde voy a apoyar las piezas. Y voy apoyando las piezas. Así de manera irregular. Voy probando. Pero sueltan las piezas. La base está pintada. La pueden pintar con pintura latiza, con acrílico, con lo que quieran. La pintan. Le pueden dar una terminación de laca o barniz, como para que le quede brillante. Y después, cola de carpintero puntual. Y van apoyando las piezas. Cuando se seca, ya está listo. No tienen que tomar las juntas. Inclusive pueden hacer simplemente un borde. Por ahí vos decís, bueno. Si no, le van a tomar las juntas. Y quieren hacer algo medio más artístico así. Una cosa así, por ejemplo. Puedo hacer esto así. Esto está pintado. Meto ahí. Hago esta esquina. Y después, esto que va a estar pintado. Y acá le puedo meter un espejo que sea un círculo. O un óvalo de alguna forma irregular. Entonces, bueno. Pongo cola de carpintero. Como acá yo voy a tomar las juntas. No me importa que se vea la cola de carpintero. Cuando termine este, que voy a pegar el espejo. Yo el espejo lo pego también con cola de carpintero. Si tengo silicona neutra, lo pego con silicona neutra. Yo la verdad es que los que peguen con cola de carpintero, que tengo espejos hechos hace 10 años, no se pusieron negros, están perfectos. Así que yo, desde mi experiencia, tengo que decir que nunca tuve problema de pegarlos con cola de carpintero. Hay gente que dice, no, no hay que pegarlo con silicona. Lo que sí, si lo pegan con silicona, el espejo, acá el espejo, tiene que ser silicona neutra. Porque la otra silicona tiene como una especie de un ácido que, ¿vieron cuando los espejos se van poniendo negros? Es por eso, porque el ácido ese va comiendo. También lo que queda espectacular es poner, lo voy a poner acá, un solo borde y hacer como la terminación de un trabajo. Pueden hacer un trabajo así con mosaicos, otro trabajo y terminar la vuelta con estas venecitas así especiales. Y hacen como un marco. Y aparte como están como esmaltadas en el borde, queda una terminación muy linda. Les muestro este con una sola tira, que también queda muy bueno. Y si quieren hacer un trabajo mosaico y quieren hacer solamente una línea, como para que sea todo un marco, también puede quedar bueno. Como les digo, hay gente que esto lo pega con silicona neutra, está perfecto. Yo los que pegué con cola, por ahora no tuve ningún problema y tengo espejos hechos hace muchos años. Así que sigo con mi técnica. Ubico el espejo y me voy a fijar de centrarlo, que quede un poquito junta, parecida para cada lado. Entonces me fijo primero de arriba y de abajo, deben tener unos 2 milímetros y los costados. Tengo un tiempito para moverlo. Este espejo, este color, que son cobrizos, marrones. Acuérdense que la pastina viene de distintos colores. Una pastina que puede quedar excelente con esto es la pastina cobre. Les voy a mostrar el círculo. Yo qué quiero, como que abran un poco la cabeza. No es que simétrico, dos de acá, dos de acá. Un círculo, un cuadrón rectángulo, lo que sea. Lo pueden poner tirado para un costado, tirado para el otro. Yo lo que les recomiendo es que si son circulares, obviamente que van a tener que arrancar las piezas. Como hicieron recién. Van a hacer el borde de afuera al principio. Entonces, desarman todas las, sacan las piecitas de la malla, de a una, van pegando. No da dos porque, bueno, acá dos, depende del círculo y les entran dos. En el borde se van haciendo los triangulitos. Porque como es un círculo, nos tenemos que ir adaptando a las formas, se hacen los triangulitos. Entonces, empiecen con el borde externo y van poniendo. Y en el borde de adentro, no traten de que una venecita le coincida con la otra. Porque el círculo de adentro es más chico. Entonces, no podemos hacer coincidir que una acá, viene acá, una acá, viene acá. Ustedes concéntrense en hacer bien prolija la parte de afuera. Pueden quedar a distintas alturas, pero bien prolija. Pegan todo y después, adentro, van a ver si tienen que poner una, dos o cómo. Salvo que, si lo hacen pintado, pueden pintar de un color, por decirte, marrón, visón, bueno, el color que quieran. Le pueden hacer solamente el borde y pegar el espejo. Otra alternativa también, si tienen espejos circulares de distinto tamaño, pueden pegarlo con silicona a la pared. Pueden poner distintos espejos. Y después se ponen en un platito, en un cosito de tergopor, en algo, ponen un poquito de silicona. No mucha porque se les seca. Con un palito de brochef, agarran un poco de silicona y pegan en la pared directamente al borde del espejo. Entonces hacen como una decoración. Es el espejo y todo un borde. Después espejo de otro tamaño y otro. Lo que sigue una vez que queda pegado en la pared, queda pegado en la pared. Entonces, ahí pegan directamente. No necesitarían un soporte ni hacerlo sobre nada. Y si tienen un espejo que está un poco negro o arruinado, esos que están viejos en un sector, acuérdense que con silicona también pueden pegar directamente sobre el espejo. Como para tapar esa parte que no se ve bien. Lo voy a mostrar bien de cerca. Me faltó, entonces, esta parte que la dejé para hacerla con ustedes. Muestro. Acá está tomada la junta. Con gris, mercurio. Y acá está sin tomar la junta. ¿Ven que se ve la malla? Entonces no está bueno que se vea la malla. Y fíjense que acá está tomada la junta y no se ve. No, acá. Si tienen que pegar sobre el espejo, pegan con silicona selladora. Si van a pegar sobre madera, van a pegar con pola de carpintero. ¿Acá qué voy a hacer yo? Bueno, voy a terminar de hacer la fila que me falta, de las plateadas. Pongo acá y voy a empastinar. Entonces voy a preparar un poquito de pastina para que vean esta parte que está seca. Esta la empastiné recién. Le falta sacar un poco de brillo. Pero queda buenísimo. Y lo que tienen que tener en cuenta es, yo cuando termine de hacer todo, esta parte interna, en este caso mi espejo, tiene como una maderita acá. La voy a pintar porque ahora se ve la madera. Entonces cuando ya termine todo, que pase la pastina, voy a pintar. Importante también la terminación de los bordes. Ustedes tienen que ver que quede bien. Esto está manchado porque lo hice recién. Lo voy a pintar de gris todo. Pero está cerrado con la pastina. La clave fundamental en la preparación de pastina cuando trabajan con venecitas es que no les quede muy líquido. Porque si les queda muy líquido, se chorrea todo, no pueden limpiarlo. O sea, tiene que quedar bastante pastosa. Porque las venecitas es vidrio y el vidrio no absorbe agua. Bueno, ahí ya estoy más cerca de la consistencia. Entonces si quiero pastinar en vertical, agarro poca cantidad y voy a ir pasando hacia el espejo tratando de que no se chorre para abajo, puede ser que algo se caiga. Estas venecitas puntualmente son de 6 milímetros de espesor. Son bastante altas. Entonces tienen que hacer que la pastina realmente vaya hasta el fondo, hasta abajo. No lo hagan así superficial. Tienen que darle varias veces porque la pastina va bajando, va bajando, va bajando. Si manchan el espejo no sea ni mucho problema porque después se limpia fácil. El espejo no pasa nada. Y la madera, yo en este caso podría haber encintado para no manchar o como la tengo que pintar tampoco me afecta demasiado. Lo que es importante para empastinar cuando trabajamos con muchas venecitas es la textura. Tiene que estar bastante sólida. Yo dijera, uy no, bueno, me salió líquido, no importa, lo hago igual para... Ahora cuando yo lo quiera limpiar me meten un problema, entonces no arrastren problema. Si no está la textura indicada no traten de forzar y empastinar igual. Logren la textura necesaria para el trabajo que están haciendo. No es lo mismo empastinar algo que tenga todo azulejo, que absorbe mucho agua. Bueno, ahí ya están cerrados los bordes. Está perfecto. ¿Qué voy a hacer? No voy a limpiar con rollo de papel porque si no se me empieza a desarmar todo el rollo de papel y es un asco. Simplemente apoyo... ¿Qué estoy haciendo? Sacándole un poquito de la humedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que ahora cuando pase el trapo seco que voy a pasar, no arrastrar la pastina. Entonces le estoy sacando un poquito de humedad. No estoy pasando la servilleta porque si no se me hace todo medio una... Simplemente estoy sacando un poquito el agua, digamos, para poder limpiar fácil. Y ahora sí, con un trapito seco, 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 seco... Puede ser que ustedes limpien... Puede ser, no, seguro. Van a limpiar, se vuelve a poner gris. Vuelven a limpiar, se vuelve a poner gris. Y esto que está acá, se limpia fácil. Vuelven a limpiar, se pone gris de vuelta. Esto es por un tiempo hasta que sale toda la humedad de acá. Y después pueden agarrar un trapito con cera incolora en pasta. O en el caso de que hayan trabajado con venecitas, también pueden agarrar un trapito que esté bebido un poquito con vinagre. Y le dan una pasadita. Y ahí eso que se vuelve a poner gris, ya se deja. Fíjense este espejo. Ve que bueno que queda. Podías pintarlo de gris y pegar las venecitas uno por uno. Para que no se vea la malla. O puedes pegar con malla y todo y tomas las juntas y no se ve. Pero bueno que queda. Si te pare. Si te gusta. O puedes pegar las venecitas uno por uno. Gracias.